Estamos en los portones de Vicentín, planta llamada Ricardone, con varios compañeros que están defendiendo las conquistas aquí en los portones. Me acompaña Juan Lemos, uno de los delegados de esta planta. Hola Juan. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Hecha la presentación, se me va a ir detrás de cámara y vamos a conversar para que me cuentes cómo están llevando estas jornadas de lucha gremial. Bueno, dale. Bueno, nos estamos llevando, permiso me voy a sacar, bastante organizados, cumpliendo los turnos en los portones. Si bien ahora recién se vino el cambio de turno, hablamos con los muchachos para comer algo, así que cada uno está trayendo algunas de las cosas para ir a comer de la forma organizada. Es una lucha larga que llevamos, defendiendo lo que ganan, de la misma forma en que ganamos los derechos adquiridos que hemos tenido, que hoy nos quieren sacar, lo estamos defendiendo a rajatabla acá. Siempre que hablamos con los compañeros de trabajo, ellos están dispuestos a pasar la fiesta si es necesario acá en los portones, porque no queremos perder nada, que tanto nos costó adquirir, y también reforzar el pedido del sacrificio que hemos hecho trabajar durante la pandemia. Sabemos que estamos trabajando en una empresa que es esencial para la economía del país, y en la cual nosotros le estamos poniendo el hombro. Y queremos simplemente un reconocimiento, como lo vienen dando otras empresas, y que no haya diferencia en el resto de los trabajadores. Llevan varias jornadas, ¿y cómo es el día a día, el noche a noche? Sí, es cansador, pero llevadero. Nos vamos turnando, nos vamos descansando. Hoy estoy yo, mañana vienen otro grupo de delegados, en un ratito viene otro delegado, Guillermo. A la tarde están, bueno, Lucas, el Seba y Eligio, y nos vamos turnando así, y los compañeros les pedimos que cumplan su turno en la puerta y que lo están haciendo. La verdad que es un agradecimiento también el apoyo que tenemos, gente mayores, que ya pronto a jubilarse, que viene en su rato que tiene, y nos tira mensajes de aliento, nos dicen, no se dan nada. Esto, tuvimos un montón de tiempo de lucha. Y son experiencias que uno la escucha y te da más fuerza para seguir peleando. ¿Y qué, mientras pasan las horas, de qué conversan? Y de todo. Se conversa de todo, de la situación en particular que hemos atravesado nosotros este 2020, siendo, digo, nosotros como empleados de Vicentín. Y después otros temas, fútbol, se hace torneo de truco, y así se va llevando. Pero más ahí se hincapié cuando se vuelve el tema principal, es el por qué no nos quieren dar lo que pedimos, o reconocer más que dar, en nuestro sacrificio. Y es el tema puntual. Después de cinco, seis temas tocar, volvé de vuelta al principio, que es el por qué las empresas no nos quieren, o nos tienen así. Y encima, esta vez, las empresas han pretendido meterse con derechos adquiridos. Esa es la bronca más que sale a flote, ¿no? Es lo que más nos duele, porque creo que no estamos pidiendo algo descabellado, estamos defendiendo algo que hemos ganado, y que nos corresponde. Y no lo queremos ceder, y no entendemos por qué las empresas se ponen en esa postura, en querer bajarnos el sueldo. Pero ha quedado demostrado, con esta contundente medida de fuerza, con tanta unidad, con tanta participación, que no se va a ceder nada. No, no, no. Te vuelvo a repetir, como te dije al principio, en una de las tantas charlas, si tenemos que pasar una vida acá, la vamos a pasar, ¿entendés? Porque no es solamente nosotros, es nuestra familia la que está atrás de nosotros. Y es también el agradecimiento por entendernos y saber que es algo que... entender que estamos peleando por algo que es justo y que nos corresponde. Gracias, Juan. Ya que está, vamos a ser justo... Preséntame a los compañeros que te están acompañando aquí. A ver, por ejemplo, el señor... Vení. Acosta. Casimiro. Casimiro, Acosta. Señor Ramos. Ramos, Leonardo. Ahí está. ¿Holón? Hoyos. ¿Holón? Hoyos. Sí, yo. Todovido Joaquín. Ahí está. Cabrera. ¿Está? Gonzalo Alejandro. ¿Qué? Osvaldo Coronel. Osvaldo Coronel. La verdad. Muchas luchas acá con toda esta gente que hemos... Digo, le estaba hablando Pablo y bueno, Juan, que hace años que lo conocemos y con todos los chicos y hemos tenido muchas luchadetas y bueno, estamos como estamos hoy y no queremos perder lo que hemos conseguido. ¿Todos de acuerdo en quedarse hasta que se consiga lo que hay que conseguir? Sí, así es. Acá vamos a estar firmes. Hasta que se logre todo lo que se está proponiendo. No queremos perder nada de lo que tenemos y acá vamos a estar firmes. Firmes hasta las últimas consecuencias. No vamos a perder nada de lo conquistado. Juan, hoy conversaba con otro de los delegados que hace tiempo solamente hablaban las cabezas del sindicato. Hace un tiempo que se empiezan a animar los delegados y este año, como nunca, han avanzado los compañeros de base que no tienen ningún miedo en hablar de sus convicciones y de que van a acompañar estas medidas. Sí, eso es muy bueno porque uno por ahí le transmite las cosas y le digan, muchachos, hablen, hablen. Estamos en democracia y exprésense, digan lo que sienten, lo que piensan y nos tenemos que entender, siempre hablando con respeto, ¿no? Y bueno, y así lo están haciendo. Y hoy en día, si vos te pones a hablar con cualquiera de ellos, te van a decir lo mismo que te estoy diciendo yo, ¿me entendés? Y así, y cuando vienen las cabezas del sindicato también, te dicen las pálidas, las buenas, pero siempre las dicen con respeto, tranquilo. Y me parece que lo bueno es de la democracia, ¿me entendés? Hay muchos años de lucha que tenemos nosotros, venimos de, el sindicato ha hecho mucho por nosotros cuando éramos contratados y se ha conquistado un montón de cosas. Y que hoy no acompañar esta decisión de la comisión de decir, hacemos un paro, me parecería que nos estaríamos traicionando nosotros mismos, no al gremio, al trabajador. Y faltando, como fallándole a aquellas personas, como te lo nombré hoy, que ya están jubiladas y que han pasado mucho tiempo en los portones, en las cunetas. Y no venir y cumplir, me parece que nos estamos fallando nosotros como trabajadores. Pero se está viendo una excelente participación. En todos los portones hay decenas y decenas de compañeros que se van turnando. Sí, 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 eso la verdad que no me puedo quejar, siempre hay alguno que no viene por tal o cual motivo, pero la mayoría está acá. La mayoría estamos cumpliendo el turno. ¿Algún mensaje para tus compañeros delegados, otros compañeros aceiteros de la zona? Que nadie nos regala nada, que las luchas se las ganan los portones, ni en la casa, ni en un escritorio. Muchas veces llegás a un acuerdo en un escritorio, pero cuando se pone tensa la situación, las conquistas mayores las hemos tenido en los portones de la fábrica. Muchas gracias. A vos y a todo el equipo. Gracias.